...la dueña que se sigue emitiendo los miércoles a las 22.15, así que seguramente vamos a estar hablando del resto de los capítulos que faltan por emitirse porque por ahora quedan unos veintitantos y por el momento Mirta termina de grabar el próximo martes. Muy bien, Jai Ponzoni, vos me ponías cara, a ver qué dueña era, cuál era la dueña. La dueña, Mirta, por supuesto, y estos capítulos que estuvieron grabando por aquí, pero bueno, vamos a ver otras dueñas, que son las dueñas del Golfo, del Golfo Nuevo. Las dueñas de península, mirá qué lindo esto, ahí lo tenés, mirá, esto es una embarcación y el avistaje, ahí lo tenés. El agua cristalina como en pocos lugares, ¿no es cierto?, del mundo como en tantos lugares del sur argentino se puede disfrutar, la ballena franca austral. Estos ejemplares miden entre 13 y 15 metros para la ballena hembra, ¿no?, para los machos. La hembra puede llegar a 16 metros, cuando nacen tienen casi 3 metros, son realmente impresionantes esas callosidades características. De las ballenas, que las podemos ver allí, en lo que es su parte frontal, ¿no es cierto?, y cuando abren la boca para alimentarse, que tienen esas barbas que les sirven como de filtro, pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio, y 2 metros 70, la apertura de la boca, realmente impresionante, ¿no? Pasamos varios caminando por ahí tranquilos. Es realmente un tamaño increíble este espectáculo natural de esta ballena que viene a reproducirse, claro, porque las aguas del Golfo San Matías y del Golfo Nuevo son aguas un poquito más cálidas, sobre todo, en determinada época del año. Todavía no, es que cada vez se adelanta más la llegada de las ballenas a este santuario natural, uno de los principales del mundo, que suele recibir 2.000 ejemplares anualmente, que vienen a reproducirse a nuestras aguas. Y esto es lo que se ve desde la embarcación. Claro, el turismo disfrutando de este espectáculo realmente único, ¿no? ¿Ves lo que es la ballena, la tranquilidad, cómo se mueve por debajo de la embarcación, sin rozarla apenas siquiera? A veces se producen pequeños toques, pero nunca se ha vivido una situación de riesgo en este lugar. Realmente fantástico, con lo fácil que sería, ¿no?, para este animal, mover a la embarcación con el tamaño. Tienen 40 toneladas, son realmente impresionantemente pesadas y grandes. Bueno, ahí la estamos viendo. ¡Qué hermoso! Y de esta belleza nos vamos a los títulos de actualidad en este video. Detienen al presunto.